Como ya vieron en el titulo hoy criticaremos a Roblox, ya que es un juego que ultimadamente, deja mucho que desear, aparte que sera el ultimo video de Roblox del canal, asi que empezamos. Creo, y todo empezó en quitar a los tics, se que muchas personas ya les comienza a cagar el mismo tema, pero todos sabemos que esto fue una mala decisión, que obviamente fue por dinero, ya que Roblox no ganaba dinero ya que fue por los tics que daban, pero esto fue perdonable, hasta que quitaron algo que para mi era esencia de Roblox y eso fue los guests, simplemente no lo puedo perdonar ya que hizo la toxicidad en Roblox ejemplo, un guest no podía insultar o poder ser criticado, pero a Roblox no le pareció ya que obviamente a ese paso nadie se hacía una cuenta y llegaron los verdaderos problemas. Aquí ocasiono dos problemas, una es que los que hacían cuenta y no tenían para rubux, mayormente eran insultados por los que tenían, aunque era problema chico hasta que se fueron los tics, y aquí empieza otro problema los youtubers que regalan rubux, que está más claro que es falso creando gente que lo creía, y después llegó los que tenían pareja, ya que creían que por estar con alguien con rubux les iba a dar, tal vez esto ya fue culpa de la comunidad pero Roblox fue el que la hundió, aparte un juego sin comunidad no es juego, con esto pasemos a sus juegos. Los juegos, hay un extenso catálogo de juegos pero no tan buenos, y los mejores juegos son populares, pero esto hace que sobreexploten al juego sacándole un montón de videos, y no solo los videos sino el mismo juego saca muchas actualizaciones, un ejemplo es Hail Breach, pero este juego era una copia y este juego tuvo otra copia, lo mismo con Dead Kitty, y Adobe Me, tal vez haya más juegos como pelea, pero en serio solo vas a spamear la misma tecla hasta tener la mejor estadística, y los Tycon pues si no te compraste un objeto que está bendecido por el Itachi y no progresas, pues tampoco me va a gustar un Tycon, y ya todos los juegos se basan en Python, antes podías progresar sin dinero pero parece que hasta en los parkour te meten anuncios de sus armas hasta más no poder, y todos los juegos tienen la pinche misma jugabilidad depende del género que juegues, con esto doy una conclusión. Bueno, creo que Roblox es un juego que obviamente es tema de decadencia, ya que de pasar a ser un juego bueno paso a ser mediocre, quitando eventos censurando casi todo, pero en mi opinión todavía puedes divertirte jugando, pero obviamente elige un juego donde no haya toxicidad, espero que les gustará este último vídeo de Roblox del canal y este especial, que ya vienen los otros dos vídeos por lo tanto yo me despido y adiós. Chau! 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 Chau!